Este lunes 8 nosotros abrimos nuestras puertas en esta oportunidad, en este año 2021, de manera virtual para nuestros alumnos y para la familia educativa de PlaySchool. Los esperamos con mucho cariño, con muchos proyectos para trabajar. Debido a esta pandemia sabemos que estamos viviendo una época muy triste, muy difícil, pero pese a todas las dificultades tenemos que motivar a nuestros alumnos, motivar a nuestras familias a continuar porque la educación no puede parar. Es la única herramienta para poder sacar adelante y de toda la problemática en la que se encuentra nuestro país. Claro, es una gran verdad lo que usted menciona. Este lunes vamos a tener ya clases presenciales, por ahora no, me imagino todo virtual por lo pronto, ¿no? O también se va a tomar en cuenta algunos días. ¿Cómo ven ustedes, en este caso, cómo se van a desarrollar las clases aquí, digamos, este año 2021? Sí, muchas gracias. Nosotros nos hemos preparado y organizado para iniciar nuestras clases solo de manera virtual. Y no vamos a retomar las clases presenciales hasta que no tengamos la seguridad de que nuestros alumnos, nuestras familias estén totalmente protegidas. Y esa situación sí la estamos viendo un poco complicada y lejana, ¿no? Las clases se van a dar solo de manera virtual. Hasta que, como le repito, tengamos ya la plena seguridad de que nuestros niños y nuestras familias no se vayan a contagiar de este temible virus. Licenciada, ustedes han tenido ya, bueno, casi todos los colegios, pero ustedes sobre todo han sido de los colegios que han estado bastante involucrados con el tema de lo que se refiere, pues, las clases virtuales. ¿Qué tal la experiencia del año pasado con las clases virtuales en este caso? Mire, nosotros el año pasado íbamos ya a iniciar nuestras clases con la plataforma virtual de la institución, una plataforma propia, y era la sorpresa para darles a los papás en el mes de marzo. Y bueno, nos cogió esta emergencia sanitaria, pero luego ya hemos tenido que adaptarnos todos, ¿no? Porque para los papás sí fue algo sorpresivo, no contaban de repente con las herramientas necesarias, el tema de las redes, con muchas dificultades, y no solo en los padres, también en algunos docentes, los reconocemos, por eso que para este año nos hemos preparado, ¿no? Nos hemos, estamos mejor equipados, estamos mejor preparados para poder evitar todo tipo de dificultades. El tema pasa por una situación, muchas veces el problema no ha sido de repente que se adecuera a la clase virtual los alumnos, sino han sido el tema los profesores, ¿eso han superado? Sí, mire, no solo, como le decía, por eso es que cogió desprevenidos a los chicos, sino en algunos casos también a los docentes, porque tuvieron que trasladarse, ¿no? De repente, si ellos estaban radicando aquí en Guaral a sus domicilios, si las redes no llegaban, bueno, ha sido todo un tema, ¿no? Pero en el proceso se fue solucionando. Claro. Iniciamos, sí, con muchas dificultades, pero el proceso se ha ido solucionando y se ha ido mejorando. Y este año esperamos, pues, que sea mejor aún. Yo creo que sí, porque muchos, yo creo que ya nos hemos involucrado casi todos, acá en los medios de comunicación casi todos también son videollamadas, nada más, desde cualquier punto de nuestra provincia o del país, en ese sentido. ¿Y cuál es la novedad que trae en este caso? ¿Qué se integra en este caso en las clases virtuales que se van a dar en este año 2021 por parte del Play School? Sí, mire, este año nosotros, en el nivel inicial, los chicos reciben sus clases de tres modalidades. A ver. Clases, videoconferencia, transmisión en vivo, clases grabadas, son las clases que quedan en la plataforma para que ellos puedan disponer, ¿no? Los papás en caso de inicial. Y también, pues, esto, las... el seguimiento que tienen de manera personalizada con cada uno de los niños. Y en el nivel primaria, todas las clases al cien por ciento son videoconferencias. En secundaria, de la misma manera. Para este año, tenemos dentro de la malla curricular, hemos incrementado un curso netamente en inglés. Aparte de los cursos que ellos llevan para aprender el idioma, ¿no? Nuestro idioma inglés es, pues, aquí de una... se lleva de una manera intensiva. Entonces, ahora les toca practicar ese inglés que han venido aprendiendo desde hace muchos años. Les toca practicar en un curso que lo van a llevar. Este curso se llama Desarrollo Personal. Tratará de valores, tratará todo lo que es la parte de ciudadanía y se va a llevar totalmente en inglés. Desde el cuarto grado de primaria hasta quinto de secundaria. Y en el tema de las herramientas tecnológicas, estamos incrementando una hora más de computación en el nivel secundaria para que nuestros alumnos puedan consolidar y lograr la certificación con el convenio que tenemos con la institución de Cibertec. ¡Ah, carambas! O sea, esas son las novedades que se integran para este año curricular del Play School. Ahora, también tenían ustedes el año pasado, no sé, con ustedes, creo que también conversamos, con el tema de liderazgo. ¿Continúa también este curso, este, digamos, esta hora que estaban dedicando también para hacer que, de repente, refuerce el tema de la personalidad de los alumnos de Play School? Mire, este tema de liderazgo, como lo viene diciendo usted, Michael, lo continuamos nosotros llevando porque necesitamos que nuestros alumnos se preparen, que nuestros alumnos sean los líderes desde hoy y en un futuro, ¿no? Hoy más que nunca vemos la necesidad de que nuestros chicos estén totalmente preparados para conducir en un futuro al país. Es por eso que nosotros continuamos con este proyecto y, es más, tenemos también el apoyo en cuanto al curso de la tutoría porque se van a llevar temas exclusivamente con lo de liderazgo, ¿no? Con lo que tiene que practicar nuestro alumno desde pequeñito, desde pequeñito hasta, bueno, la secundaria, ¿no? Los jóvenes de la secundaria. Muy bien, me preguntan por aquí con respecto al tema de en qué consiste en sí este convenio con Cibertec. Nos está hablando que nos va a dar una hora más para que tenga mayor conocimiento sobre computación y creo que eso es válido porque hay que manejar las tecnologías ya como si fuera el ABC. En sí en sí, ¿y qué consiste Cibertec? También nos podría ampliar un poquito más. Sí, nosotros desde el 2012 tenemos un convenio con Cibertec, ¿no? Y en qué consiste en que Cibertec evalúa a nuestros alumnos en los módulos programados. Ellos nos programan un módulo en el nivel primaria hasta cuarto grado con los cursos básicos de Word, ¿no? Y desde el quinto grado de primaria hasta la secundaria, dos módulos al año. Y en estos dos módulos son evaluados en el mes de julio y en el mes de diciembre por el mismo Cibertec. El año pasado también se ha venido llevando a cabo de manera virtual, o sea, no hemos dejado de lado la preparación de los chicos y los chicos han sido certificados, los chicos tienen resultados óptimos porque son preparados de acuerdo al plan que nos envía Cibertec. Nosotros trabajamos de la mano con ellos, ¿no? Ellos nos envían la programación de los módulos de Word, cursos de diseño, matica, ¿ya? Y luego son evaluados, como les decía, en el mes de julio y en el mes de diciembre. Al año nuestros alumnos pueden obtener dos certificaciones y desde el 2012 hasta la fecha, nuestros chicos han obtenido más de 1.500 certificaciones con Cibertec. Ah, mira, o sea, la cosa va muy en serio, o sea, con Play School tenemos dos cosas. Salimos expertos en inglés, que eso es importantísimo, creo yo que es algo que se tiene que manejar hoy en día, más ahora que sea, estamos como se dice en la globalización total y la tecnología, no manejar inglés te hace bastante, bastante, bastante deficiente muchas veces. Y lo otro nos habla también manejar sobre todo lo que se llama computación, o sea, tener conocimientos informáticos. O sea, hablamos de dos temas importantes que podría terminar un alumno al culminar sus estudios en Play School. Claro que sí, Michael, mira, y se dice mucho que Play School es el colegio más caro, pero no es así. Por eso invitamos a la población guaralina y al público en general que conversen con nosotros, nos ubiquen en el teléfono 246-412 para poder darle la información correcta. Tenemos la academia de computación y la academia de inglés. Y nosotros descontamos estas dos bondades, pues la pensión no es la más cara, ¿no? Y lo digo por experiencia propia, tengo un hijo que estudia ingeniería y a él le sirvió mucho, porque aquí en el colegio llevó 3DMAT y AutoCAD. Imagínate, y bueno, los cursos básicos de Excel, Word, bueno, y ya él estaba preparado, ¿no? Como él, también todos nuestros alumnos o exalumnos que egresan de esta caja de estudios. Ah, muy bien, muy bien. ¿Qué es lo que tienen que hacer la gente si alguien que está viendo en este momento quiere, de repente, ser parte de la familia de Play School? ¿Cuánto está el costo? ¿Cómo se es? ¿Hay becas? ¿No hay becas? ¿Hay iniciativas, promotorías? ¿Cómo me informo? ¿Dónde debo ir? ¿Cuál es el número telefónico? ¿Algún WhatsApp? A ver, coméntenos un poco sobre ello. Sí, nosotros tenemos el número telefónico 246-412. Es el número de la institución. Tenemos también la página en el C, en donde damos toda la información, ¿no? Para que los papás, el público en general, se contacte con nosotros y les podamos dar la información correcta. No hemos subido la pensión, estamos en un monto moderado, pese a que nuestros servicios se han incrementado, ¿no? Con más horas de inglés, más horas de computación, más salas de videoconferencia dentro de la plataforma, para que nuestros alumnos puedan tener un horario ordenado, ¿no? Entonces, pese a este incremento de servicios, no se han subido las pensiones, ¿no? Los invito, por eso, a comunicarse con nosotros a través del número telefónico 246-412 o la página del Facebook de PlaySchool. Nosotros nos estamos recibiendo con mucho cariño. Muy bien. Le agradezco la participación, directora, y, bueno, muchas gracias y éxitos a todos ustedes y a todo el equipo que trabaja en PlaySchool también con esta labor importante que viene realizando. Muchísimas gracias. Solo para despedirme, hacerles llegar un saludo. Este lunes estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer para todas aquellas mujeres luchadoras, mujeres amas de casa y en general, que tengan un día bendecido, ¿no? Que bendigan sus hogares en estos tiempos difíciles. Y nuevamente invitarlos a formar parte de esta familia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes.